Tu me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez que has llorado sin consuelo que no encuentras la razón pero yo te digo lo viejo pasó cariño lo que viene es mucho mejor tu no sabes que la luna no se queda sola se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora que todo tiene su hora debajo del sol naciente espera tu amor bendito de nada vale ser impaciente ay no, ay no me preguntas como yo lo se que te de una explicación pero con el buen amor solo hay que creer con tu traje de alegría vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó cariño lo que viene es mucho mejor tu no sabes que la luna no se queda sola se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora que todo tiene su hora debajo del sol naciente espera tu amor bendito de nada vale ser impaciente el mar rodeado de estrellas el canto de las palmeras la risa del horizonte y la lluvia todos son para ti el rojo de las palmeras el rojo de las palmeras y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti son para ti se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora que todo tiene su hora debajo del sol naciente espera tu amor bendito de nada vale ser impaciente se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora que todo tiene su hora debajo del sol naciente ya viene tu amor bendito de nada vale ser impaciente se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora que todo tiene su hora debajo del sol naciente ya viene tu amor bendito de nada vale ser impaciente ay no si es un regalo del señor ser impaciente ay no si es un regalo del señor y oh 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 ¡Oh, Señor! Para ti, para ti, no hay nada imposible para ti Arroz, sacaste de las aguas Oh, Señor Já lados, libraste de las hiernas Oh, Señor Amores, sabriste el Mar Rojo Oh, Señor yальное, luz a los 90 Para ti, no hay nada imposible para ti Para ti, no hay mal, no tormenta para ti La extrema temprana es para ti Para ti no hay nada imposible, para mí Y si te llova, hermana del cielo Oh, Señor Para mi peces tú multiplicaste Oh, Señor Pero el Lázaro resucitaste Oh, Señor Y un milagro para mí yo quiero, pues todo lo puede Para ti no hay nada imposible, para ti Para ti no hay mal, ni tormenta, para ti Ni mal, ni tormenta, no hay mal, ni tormenta Para ti no hay nada imposible, para ti No hay problemas, ni enfermedades, para ti, para ti No hay ni bochoneros en la calle Para ti, para ti No hay cárceles y de animales Para ti, para ti No hay tormenta, ni calamidades, para ti En todo lo puedes Pero no hay problemas, ni enfermedades, para ti Para ti, para ti No hay ni bochoneros en la calle, para ti, para ti No hay cárceles y de animales, para ti No hay tormenta, ni calamidades, para ti Todo lo puedes Para ti no hay nada imposible, para ti Para ti no hay mal, ni tormenta, para ti Mi mal, ni tormenta, no hay mal, ni tormenta, para ti Mi mal, ni tormenta, no hay mal, ni tormenta, no hay mal, ni tormenta, para ti Tu nombre, cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajo a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos, cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajo a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella, más bella que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos El falsete de un te quiero pegado a tu voz Qué bendición Qué bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, qué bendición Qué bendición Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Que Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen Que verás Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia También me dijo No te mortifiques No te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen Pa' que lo piquen En la cara Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo piquen Lo piquen otra vez Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen Y en la cara Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen Y lo piquen En el dedo Pa' que lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen En la cara Pa' que se te comunice Lo piquen Lo piquen Lo piquen Y lo piquen Se cubrió todo De la punta Y tu de vero Lo piquen Lo piquen Lo piquen Y lo piquen Lo piquen En la cara Pa' que no me motifiquen Si 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 ¡Suscríbete al canal! Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen, es verdad Jesús me dijo, que me riela Si el enemigo me tienta en la cadena Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Me curó de la sinusitis y la migraña y qué bueno es él Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie Y no me duele la cinturita y qué rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En tu nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Gracias a Jesucristo yo fui sanado Un gran dolor Para él no hay nada imposible Todo lo puede que gran contor Me sano del ojo derecho Y de un prolapso en el corazón Y no me duele la espalda baja Y qué rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital 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 No hay vengue, no hay hospital, y te sana, no hay hospital, bueno y fiel, no hay hospital, no es un cuento, no hay hospital, ni espalda, no hay hospital, te levanta, no hay hospital, con tu fe, no hay hospital. Mira que te levanta, te repito, no hay hospital, Clementina, no hay hospital, el te añoñe, no hay hospital, y el te cuida, no hay hospital, y yo le canto, no hay hospital, como es, no hay hospital, y le bailo, no hay hospital. En un pie, pero mira que bonito, en un pie, en un pie, en un pie, en un pie, ay mira como bailo, en un pie, raico, tanco, ringo, toco, toco, en un pie, en un pie, en un pie, en un pie. En el cielo no hay hospital, que aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, no hay hospital. Te aseguro que te quieres saber, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital Todo ojo le verá, todo ojo le verá Y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará Vienen las nubes, poderos y santos, montado en un caballo blanco Vienen reyesos en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá Vienen las nubes, poderos y santos, montado en un caballo blanco Vienen reyesos en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá El que ha de venir vendrá, el que ha de venir vendrá Su cumplimiento está cercanía, su cumplimiento está cercanía Y viene el amor, poderoso y santo, montado en un caballo blanco Tiene el reyesus en toda majestad, y se abren los cielos todo volverá Y viene el amor, poderoso y santo, montado en un caballo blanco Tiene el reyesus en toda majestad, y se abren los cielos todo volverá Tiene el reyesus en toda majestad, y se abren los cielos todo volverá Y viene el amor, poderoso y santo, montado en un caballo blanco Tiene el reyesus en toda majestad, y se abren los cielos todo volverá Y viene el amor, poderoso y santo, montado en un caballo blanco Gloria, gloria, todo volverá Gloria, gloria, todo volverá Gloria, gloria, todo volverá Tiene el reyesus en toda majestad, y se abren los cielos todo volverá Gloria, 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 gloria Aleluya, padre del cielo Adorarte quiero solo a ti Dios majestuoso del universo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre, sea exaltado eternamente, tú eres el mismo hoy y siempre, a ti doy la gloria solo a ti. Oh, 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 oh Que tu nombre sea exaltado eternamente Tú eres el mismo hoy y siempre A ti doy la gloria solo a ti Solo a ti, mi Dios, solo a ti Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra Tuyos son los mares, las estrellas A ti doy la gloria solo a ti Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, aleluya Padre del cielo Adorarte quiero solo a ti Gloria, 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 gloria Solo a ti Dios majestuoso Dios majestuoso Del universo Adorarte quiero solo a ti Gloria, 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 gloria En tu nombre Se ha exaltado eternamente Gloria, 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 gloria Tú eres el mismo hoy y siempre A ti doy la gloria solo a ti Solo a ti, Señor, gloria, gloria, gloria Solo a ti Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra Todos son los mares, las estrellas A ti doy la gloria solo a ti Gloria, 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 gloria Solo a ti Gloria, 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 gloria Solo a ti Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Extiende tu mano, Señor Pues todo lo puede tu amor Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador Ya no hay tinieblas, en mí solo hay luz Ahora extiende tu mano, Jesús Extiende tu mano, Señor Pues todo lo puede tu amor Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador Ya no hay tinieblas, en mí solo hay luz Ahora extiende tu mano, Jesús Escucha, Señor, mi oración Hoy te entrego mi corazón Borra mis faltas, Dios, Salvador Hoy te confieso, Señor Escucha, Señor, mi oración Hoy te entrego mi corazón Borra mis faltas, Dios, Salvador Hoy te confieso, Señor Escucha, Señor, mi oración Escucha, Señor, mi oración Hoy te entrego mi corazón Borra mis faltas, Dios, Salvador Borra mis faltas, Dios, Salvador Hoy te entrego mi corazón Hoy te confieso, Señor, Señor Oh, Señor, en ti he confiado Pongo en tus manos mi espíritu Oh, Señor, me has redimido Y en ti se alegra mi corazón Eres mi fuerza y mi morada Eres la voz de mi madrugada Eres mi roca y mi torre fuerte Eres, Señor Y eres amor, Dios, bueno y justo Eres mi canto y mi refugio Eres hermoso y luz del mundo Eres, Señor Oh, Señor, bendito siempre Alfa y Omega, principio y fin Oh, Señor, eres tú Oh, Señor, mi ser te adoran Y en tu presencia quiero vivir Porque eres mi fuerza y mi morada Eres la voz de mi madrugada Eres mi roca y mi torre fuerte Eres, Señor Y eres amor, Dios, bueno y justo Eres mi canto y mi refugio Eres hermoso y luz del mundo Eres, Señor Eres hermoso y luz del mundo Eres la voz de mi madrugada Eres mi roca y torre fuerte Eres, Señor Eres amor, Dios, bueno y justo Eres amor, Dios, bueno y justo Eres mi canto y mi refugio Eres hermoso y luz del mundo Eres hermoso y luz del mundo Eres, Señor Eres hermoso y luz del mundo, eres Señor Amén Ven, tócame Señor, quiero recibir tu preciosa unción Ven, sáname Señor, que un milagro hoy Quiero yo de ti En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de su manto Sano estoy por su Espíritu Santo En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de su manto Sano estoy por su Espíritu Santo 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 Ven, tócame Señor, quiero recibir tu preciosa unción Ven, sáname Señor, que un milagro hoy Quiero yo de ti Quiero yo de ti Mi Señor En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de su manto Sano estoy por su Espíritu Santo 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 No he venido a pedirte Como suelo Señor Si antes de yo clamarte Conoces mi petición Solo quiero escucharte Pon el tema Señor Caminar por el parque Y dedicarte una canción Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte Y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho Señor Conmigo Cuéntame de tus sombras Que hay de nuevo Señor Y de paso pregunto Cómo es la piel del sol Y yo solo quiero abrazarte Bendecirte Bendecirte mi Dios Caminar por las calles Y abrirte mi corazón Bendecirte mi corazón Tan solo he venido Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte Y darte gracias Por siempre gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho Señor He venido a estar contigo, a ser tu amigo A compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias Por siempre gracias por lo que has hecho Señor conmigo 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 Y no olvide el alma mía, ninguno ve tus beneficios Te perdona tus errores, y te sana las dolencias Te rescata del oscuro, y te muestra su trameza Mi Señor te hace justicia, y te colma con sus bienes Te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes Te perdona tus errores por amor, Rey de Reyes Y te sana las dolencias mi Señor, Rey de Reyes Te rescata del oscuro mi pastor, Rey de Reyes El poderoso y majestuoso mi Señor, Rey de Reyes Y yo a ti te canto un son Pa´ que me bendiga, de noche y de día Pa´ que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga El Señor me liberó y yo bailo sol Rey de Reyes Y te quita toda angustia y depresión Rey de Reyes Es de añoña que protege con mi Dios Rey de Reyes Es para ver, soy majestuoso mi Señor Rey de Reyes Y no arrepentas tu son Pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga Pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga Él perdona tus errores y te sana las dolencias Te rescata de los juro y te muestra su grandeza Y te muestra su grandeza Y te muestra su grandeza de justicia Y te colpa con sus bienes Te digo yo Te revela sus caminos Poderoso Rey de Reyes Y yo te canto a ti, y yo te canto a ti, mi buen pastor Rey de Reyes Tú me dices la alegría y bailosón Rey de Reyes Y te lleva de toda angustia, Santo Dios Rey de Reyes Es para ver, soy majestuoso mi Señor Rey de Reyes Y no arrepentas tu son Pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga Pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga Soy soldado del Padre y del Hijo Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Soy un soldado Lucho en ciudades Contra tinieblas Y potestades Soy un soldado De testimonio Hoyos, sentientes Y a todo demonio Soy el nombre de Cristo Soy soldado del Padre y del Hijo Soy soldado Soy soldado de su Santo Espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Como Hey, soy un soldado Amén Hombre de milicia Amén Con la coraza Amén De su justicia Amén Soy un soldado Amén Soy un ungido Amén Los pataduras Amén Del enemigo Amén El nombre de Cristo Soy soldado del Padre y del Hijo Soy un soldado Soy soldado de su Santo Espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado de voz y trompeta Soy soldado Soy un soldado Soy soldado Tú eres soldado Soy soldado de un Padre y del Hijo Ya lo ves Soy soldado Muy bien armado Soy soldado Y protegido Soy soldado de su Santo Espíritu Otra vez Soy soldado Traigo mi espada Soy soldado Soy soldado Soy soldado Del Padre y del Hijo Pero te digo que yo Soy soldado Su palabra Soy soldado Traigo contigo Soy soldado De su Santo Espíritu Coge mi espada La victoria La victoria es nuestra Da un grito de guerra Un grito de guerra Coge mi espada La victoria es nuestra Da un grito de guerra Un grito de guerra Soy soldado Soy soldado Del Padre y del Hijo Muy bien armado Soy soldado De su Santo Espíritu Y protegido Soy soldado De voz y trompeta Aleluya Soy soldado Del Padre y del Hijo Soy soldado Soy soldado De su Santo Espíritu Y tu eres soldado Soy soldado De voz y trompeta Aleluya Soy soldado Del Hijo Soy soldado Aunque esté cansado Y agotado Con un peso enorme En mi costado Yo te seguiré Dando la gloria Pues sé bien En quien he confiado No eres hombre Para que mientas Con tu diestra Señor Me sustentas Y tu gozo Es mi fortaleza Me levanto Jesús Y proclamo Tu nombre Nada me Separará De ti Señor Nada me Separará Si caigo Me has de levantar Dios Nada me Separará De ti Señor Me has amado Y es tu amor Más ancho Y más profundo Que el mal Aunque esté cruzando Un gran desierto Y aunque todo me parezca incierto Yo te seguiré Yo te seguiré Dando la gloria Te bendigo Y me das La victoria No me dejas Ni me desamparas Y me cubres Y me cubres Con tus alas Tu misericordia Es para siempre Me levanto Jesús Y proclamo Tu nombre Nada me Separará De ti Señor Si caigo Me has de levantar Dios Nada me Separará De ti Señor Me has de levantar De ti Señor Nada me Separará Si caigo Me has de levantar Dios Nada me Separará De ti Señor Me has de levantar Me has amado Y es tu amor Más ancho Y más profundo Que el mal De ti Mi padre Mi padre Me ama Tanto que Su hijo Dio Por mí Por siempre Las gracias Le daré Me ha dado Su espíritu Y verdad Bendito Mi señor A su lado Nada temeré Y cantaré Mi padre Me ama Tanto Me ama Tanto Tú eres Etero Mi santo Tan grande Que no puedo Entender No puedo Entenderlo No puedo Entenderlo Me viste de ropa Fina Me ha quedado Y me dio Su vida Gloria Y me ha quedado Y me ha quedado Mi padre Me ama Tanto que Soy su heredero Me ha dado Su nombre Y su poder Me ha quedado Me viste de gloria Y de bondad Bendito Mi señor Dios Por siempre Por siempre Me cantaré Mi padre Me ama Tanto Y me ama Tanto Por ser Etero Y santo Cante Que no Puedo Entenderlo No puedo Entenderlo No puedo Entenderlo Me viste de ropa Fina Me anhela Y me va Su vida Gloria Puedo Capaz De creer Gracias Que no Nunca Nunca cambia, nunca cambia Esperenme eterno Como no puede ser eterno No puede ser eterno Padre me ama tanto Como no puede ser eterno y santo Cante que no puede ser eterno No puede ser eterno Me diste de toda vida Y aquella me dio su vida Gloria en tu llapa de su creer 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 Te declaro como mi Señor, mi Salvador Mi Jesús, en tu nombre hay poder Yo he pasado de ti, niebla luz Todo es nuevo, aleluya, gloria, amén Siento un fuego, Espíritu San, fuego Un gozo me cae del cielo Y enciendo mi candelero Con tu fuego, yo siento un fuego Espíritu San, fuego Un gozo me cae del cielo Y enciendo mi candelero Con tu fuego, con tu fuego Espíritu San, fuego Mi Jesús, dulce y tierno redentor Has cambiado mi tristeza en baile Mi Señor Mi Jesús, en tu nombre hay poder Yo he pasado de ti, niebla luz Todo es nuevo, aleluya, gloria, amén Siento un fuego, Espíritu San, fuego Con tu fuego, un gozo me cae del cielo Y enciendo mi candelero Con tu fuego, yo siento un fuego Espíritu San, fuego Un gozo me cae del cielo Y enciendo mi candelero Y enciendo mi candelero Con tu fuego, con tu fuego Espíritu San, fuego Espíritu San, fuego Mi refugio, mi refugio Mi refugio y mi anhelo Espíritu San, fuego Tú mi paz, mi candelero Espíritu Santo Aleluya Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor me liberó y yo bailo sol Y me quita toda angustia y depresión El día ñoña y te protejo, mi Dios Es poderoso y majestuoso, mi Señor Y yo te entiendo un sol Pa' que me vendí, en el chile de mi sol Pa' que me vendí, en el chile de mi Pa' que me vendí, en el chile de mi Pa' que me vendí Ok, vamos a invitar ahora a dos miembros del Club de la Gracia Para que le enseñen a hacer el pasito de la gracia Bien sencillo Mojica y movadilla Vamos a ver, vamos a ver viña Todo el mundo con la mano izquierda en la hora izquierda Cuando llego, fuente cuatro Llevamos el codo al centro Bien sencillo Bien Un, dos Un, dos, tres, cuatro Vamos viña Una ronda más, una ronda más Ok, ahora levantar la mano derecha Bien El Señor me liberó, yo bailo sol Y te quita toda angustia y depresión Este año ya te protege, oh mi Dios Espoderoso y majestuoso, mi Señor Y yo aquí te canto un son Dime, 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 dime Dime, 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 dime Dime, dime, dime Dime, 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 dime Dime